El hecho de poder jugar desde mañana a la final de la junta, que siempre es bonito y muy importante para nosotros, porque siempre, como te digo, nos gusta ganar. ¿Me quedan en el ritmo personal? ¿Cualquier partido es bueno? ¿Pueden entrar a la competencia de la gente? ¿Pueden estar tranquila para la política? Sí, evidentemente. Todos sabemos que estamos en pretemporada, que cada vez se ha hecho más la primera forma de viga. Y somos, creo, una puntilla muy competitiva en todas las posiciones. Y la verdad es que cada partido que juega, bueno, no es un examen, pero sí que es una prueba de trasladar lo que ha hecho durante la semana, mientras hacer vídeo durante la semana, un partido. Y para nosotros, evidentemente, son amistosos, pero reiteramos el hecho de que siempre nuestro objetivo es ganar, ganar, competir, y el hecho de sumar minutos y tener minutos es importante para tener buenas sensaciones para uno mismo. Y para también el dictador, la verdad es que sube su apoyo ya a la hora de ir a un equipo. Buenas noches y gracias. Entonces, resta un poquito por haber ese retiro a la exigencia de señores para la primera jornada de liga. Y la segunda, no sé si os ha llegado ya a lo oído, la derrota del Barça 4-4-0 contra la 20-2-1 en la edad de esta supercopa, que es España, que se me cuenta de cómo se expresa. No, empiezo por la segunda, porque la primera noticia que tenemos abajo, yo no tenía cobertura, al menos, no lo sabía, es verdad. Entonces, bueno, una noticia que llama la atención también, pero vamos, es un partido independiente al nuestro, que tuvimos el placer, pero cuál es el pasado y este año no. Entonces, bueno, falta el partido de vuelta, pero es un marcador, vamos, muy importante. Y en cuanto a nosotros, pues sí, falta un poquito para empezar, una semana apenas, y vamos en casa, el equipo, pues...